Desde la Secretaría de Obras Públicas Municipal destacaron el impacto que tendrá la renovación de la ex estación de trenes El Provincial. La verdad que es una gran noticia para el sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Primero porque descentralizamos la ciudad. Segundo, hemos incorporado tres parques. Hoy se inauguran dos plazoletas. Hemos recuperado la estación, lo que era el edificio de la estación El Provincial. Esto fue inaugurado allá por el año 1889 y que lo hayamos recuperado porque estaba ocupado, porque estaba en ruina. Es parte también de recuperar la memoria. Con el pueblo gastronómico, el vecino de San Miguel de Tucumán tiene que saber que va a tener un lugar cálido, confortable, frente de un parque, donde va a tomar un café, donde pueda comer, donde pueda tomar un helado, donde pueda pasear con la familia, con seguridad, con tranquilidad y con comodidad. Con esta inversión es buscar que también el inversor privado nos acompañe. La ciudad debe mejorar desde la puesta en valor de los lugares que hace el Estado, como en este caso lo que era el exprovincial, con tres parques, con dos plazas, con la recuperación de la fachada, de lo que era la estación, el andén. Y ahora, bueno, va a venir la inversión privada, que van a poner ocho locales que tengan que ver con la gastronomía familiar. Familiar. Acá hay que aclarar al vecino, acá lo que van a encontrar. Hoy es un lugar lindo, iluminado, divino, y completamos la obra de los parques más la recuperación de la fachada. Y en dos o tres meses vamos a encontrar una oferta muy linda, gastronómica, muy diversa, pero que apunta a la gastronomía familiar. Y en dos o tres meses vamos a encontrar.